Tan solo escucha, no en la lucha, prendido y pilas, neta ponte trucha Dijeron que no lo podía lograr, que andando en el mundo me iba a tropezar Ellos dijeron tienes que cambiar, pues no tu vida puedes arreglar Todos señalan y sin pensar, solo lastiman al mundo carnal Con argumentos que no son verdad, eso demuestra su doble moral Pero no saben que por dentro arde, arde un fuego, no soy un cobarde Y sin alarde, pues pa' luego es tarde, cambié mi vida, sigo adelante Construyo y fluyo, ven que te destruyo, los argumentos, hoy somos selectos Todos atentos, parecen cuentacuentos, son solo espías, no tienen talento Hay soldados caídos, esperando un amigo, de eso yo soy testigo Pues el desprecio yo lo he vivido Hay soldados caídos, esperando un amigo, de eso yo soy testigo Pues el desprecio yo lo he vivido Tan solo escucha, ando en la lucha, prendida y pila, neta ponte trucha Tan solo escucha, ando en la lucha, prendida y pila, neta ponte trucha Quieren buenas barras, buenos versos, un rap dispuesto y diverso Nada me detiene, pues convencida estoy de servirle sin pretextos Con estos textos, que son para inconversos Aliento de vida a huesos secos, en el mejor bando del universo Enme aquí, envíame a mí que estoy dispuesta No pararán al verbo que ministra esta sierva Checa el poder de Dios que entierra tu pasado en la reserva Y al instante ya no fumarás más hierba Estoy ante el concilio de este siglo insensato Que no entiende los milagros de mi Cristo y su pacto Pues no hay nombre en otro hombre donde haya salvación Dios bendiga a estos locos que predican con hip hop Dios bendiga a estos locos que predican con hip hop Tan solo escucha, ando en la lucha, prendido y pilas, neta ponte trucha Tan solo escucha, ando en la lucha, prendido y pilas, neta ponte trucha Convencido estoy que por tu amor rapeo Quieren callarme y darme cuello porque en ti yo creo Pero el chui es mi carnal aunque no lo veo Me libró de la muerte y del maleanteo Cada día que pasa hay grasa en cada escrito Ya somos varios en este camino Escrito está que somos redimidos Que no le sacamos al peligro Si me cortan la lengua, predico con mímica Siempre un loco de barrio encuentra como plasmar sus artes escénicas Que juzguen y critiquen ni a mi que Dios nos usa con zapatos o Nike Pues dale entera al link de esta canción sin línea está coherente Droga auditiva que transforma a mi gente Droga auditiva que transforma a mi gente Ey yo, corta cypher Guanajuato está en el mapa bro Bombi Caja MX Entre la targa Darkness Irónimo Bata Nialla Ok Bata